Dios los bendiga, soy el Pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México de FMD. Mucho gusto saludarlos en este martes 21 de mayo de 2019. Libres del temor, esta es nuestra serie y estamos en el devocional número 36. Seamos libres de los espantanecios, le he llamado. A esta otra vez una miniserie dentro de la serie completa. Seamos libres de los espantanecios. ¿Quién no te temerá, rey de las naciones? Es lo que te corresponde. Entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos no hay nadie como tú. Todos son necios e insensatos, educados por inútiles ídolos de palo. Eso dice Jeremías 10, 5 al 8, nueva versión internacional. En el pasaje que nos corresponde estudiar ahora podemos escuchar una vez más la orden del Señor que dice, No tengan miedo, en esta ocasión es en plural, a un pueblo. Y en esta ocasión nos ordena a no temer a los ídolos. Esto podría hacernos caer en el error de creer que nosotros somos libres de la idolatría, pero recordemos lo que decía Pablo. Haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Fíjese, Pablo dice que todo eso es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, hasta el conocimiento pleno. Esto está en Colosenses 3.5. Entendamos lo que este texto nos dice. La idolatría tiene que ver con mucho más cosas que solo imágenes de piedra o de madera labrada. La idolatría tiene que ver con actitudes prácticas y o equivocadas. Así que la enseñanza del pasaje que tenemos enfrente es pertinente a nosotros. Antes de encontrar la enseñanza, permítanme compartir con ustedes dos versiones bíblicas más que nos ayudarán a entender el texto principal y clave de este estudio. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para bien tienen poder. Esto está en Jeremías 10.5. Es el mismo texto en la nueva versión internacional que ya habíamos leído antes. La ignorancia de la palabra de Dios puede provocar una experiencia que podríamos llamar miedo religioso. Se trata de una atadura que nos hace actuar o dejar de actuar por causa de una imagen impresa en una pintura o una escultura de piedra, de madera, de papel, de metal. Ya sea que represente a seres celestiales o diabólicos, ya sea que represente a héroes de la fe, ya sea que represente a seres mitológicos o símbolos de alguna religión, debemos saber que, en primer lugar, son asuntos contrarios a la fe cristiana y opuestos a la enseñanza de la palabra de Dios. Como prueba, además del pasaje que estamos estudiando, les comparto este otro. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto está en Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 5. Es decir, es algo que está en contra de la voluntad de Dios. En segundo lugar, el pasaje que estamos estudiando, donde Dios nos dice que no les temamos a los ídolos, a las imágenes, nos aclara que no pueden hacer ningún mal contra nosotros y tampoco pueden hacer ningún bien a nosotros. La razón es muy sencilla, son solo pinturas o esculturas, no son seres vivos, aunque representan algo que no son ese algo que representan. Es decir, así que debemos considerar la siguiente enseñanza para obtenerla, para obedecer la orden de no temer. Podemos ser libres, seamos libres porque las supersticiones no tienen poder sobre nosotros. No importa cuán intrincados sean los rituales o enseñanzas, no tienen poder para bien ni para mal en el aspecto espiritual. Dios no es un ídolo, ni se manifiesta por medio de ídolos. Cuando quiere hablarnos, Él nos habla y punto. No tiene que enviarnos un ídolo, una escultura, una pintura. Las creencias en los ídolos, la creencia en los ídolos, puede afectar nuestro estado de ánimo, puede afectar nuestras ideas, puede afectar nuestras acciones, pero no puede afectar nuestro destino eterno. Lo único que puede afectar nuestro destino eterno es una decisión personal de aceptar o rechazar la gracia de Dios manifestada en Cristo y presentada por el Espíritu Santo a nuestro corazón. Es la única manera de ser estorbados en la vida eterna, que decidamos voluntariamente rechazarla. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española da la siguiente definición sobre ídolo. Dice así, figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Resulta absurdo justificar la idolatría diciendo que no es adoración, sino que es veneración, porque el asunto no es la palabra que se usa, sino la acción que se realiza. Hablarle a las imágenes, ponerle ofrendas, velas, flores, etc. Creer que nos escuchan y nos pueden contestar los rezos, cargarlas, vestirlas, venerarlas, etc. Es un acto flagrantemente idolátrico. Y la palabra de Dios dice, solo a tu Dios adorarás. Así que no vale la pena justificarse, mejor es arrepentirse y obedecer a Dios. El texto es muy claro y tiene más cosas que enseñarnos y las revisionaremos los días siguientes. Por lo pronto, despidámonos leyendo de nuevo el texto y ahora entendiéndolo mejor. Sus ídolos no pueden hablar. Parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien. No hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú y grande y poderoso es tu nombre. Quien no te temerá, rey de las naciones, es lo que te corresponde. Entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos no hay nadie como tú, Señor. Todos son necios e insensatos, educados por intereses idolátricos. Pero estos devocionales tienen la intención de ayudarle a usted a liberarse del temor. El temor, he dicho desde el principio, a los espantanecios. Seamos libres de los espantanecios. Espero que esto sea útil para usted y le comparto que los próximos devocionales, el de mañana y otros más, tienen como base el mismo texto y estudiaremos algunas otras enseñanzas. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo en el día de mañana. Hasta pronto.